Acá no hay coincidencias, acá no son casualidades, acá todo pasa por algo. Penal para un diversitario que termina en gol. Jugada que debió ser invalidada debido a que Pérez Guedes invade el área. Una situación similar ocurre en el partido de Atlético Grado contra Alianza Lima. Ninguno de los dos penales se repitió. Partido de Alianza Lima contra UTC, mano de Jordi Milches en el área que pudo ser penal. En ese mismo partido, tras una serie de rebotes, el balón choca en la mano del defensa de UTC y el árbitro en ambas jugadas no pita penal. Partido de Alianza Lima ante la Universidad César Vallejo. Palón de Ricardo Lagos a Jairo Vélez que pudo ser penal. En ese mismo partido no le cobran un penal a favor de Alianza Lima. En el cual Carlos Zambrano recibe una falta de Renzo Garcés que pudo ser tarjeta roja. Partido de Alianza Lima ante Deportivo Municipal. Franco Sanhelato corre por la banda y recibe una dura falta de Majelista que pudo ser tarjeta roja. El árbitro no saca ni amarilla. En ese mismo partido, situación clara de gol de Deportivo Municipal. El juez de línea no levanta la bandera pese a estar en un claro offside. Dato curioso es que el dicho juez de línea fue el mismo que validó el gol de Alianza Lima en un claro offside de Hernán Barcos. Partido de Universitario contra Unión Comercio. Situación clara de gol para Universitario. Jalón contra Alex Valera que pudo ser sancionado penal. Una situación similar ocurre en el partido de Alianza Lima ante Unión Comercio. Pero el defensa interviene en el balón con la mano. Penales no cobrados en ambos partidos. Partido de Alianza Lima ante Alianza Atlético de Suyano. Mano de Pierro Serra no cobrada como penal. Y lo increíble es que en la siguiente acción expulsan a Jesús Castillo. En ese mismo partido le cobran una posición adelantada y existente a Brian Reina que se iba solo de cara al arco. En ese partido el juez principal era Augusto Menéndez. Partido de Alianza Atlético de Suyano ante Universitario de Deportes. Cabanillas es expulsado por aplaudir en pleno partido. Y el juez principal una vez más era Augusto Menéndez. Partido de Alianza Lima ante Unión Comercio. Cristian Cueva es expulsado por preguntarle al cuarto árbitro cuantos minutos faltaban para que termine el partido. Partido de Deportivo Municipal versus Universitario de Deportes. Alex Valera tras terminar el partido no recibe sanción alguna por haber agredido verbalmente al árbitro. ¿Qué pasa en esas juegas? Dale, ese árbitro es un hijo de puta. ¿Qué pasa, Ole? Con la bronca. Gracias. Solamente le dijo eso, nada más. Pero ni siquiera hay nada, o sea, como conversando contigo. ¿De dónde saca los ocho minutos? ¿Como un interrogante? ¿Esa fue la forma? ¿Esa fue la forma?